¿Qué es lo que puede aparecer en la prensa? Fundamentalmente a la actitud que llevó a desarrollar ese inconveniente en el centro educativo. Con eso ya se está trabajando con la familia, se está trabajando con el muchacho, se está trabajando también con los compañeros que pueden participar de esta situación. ¿Los informes que ustedes tienen vienen de la dirección, de la UTO? Sí, en realidad no recibimos en tiempo y forma esta situación, desde la dirección particularmente, elemento que investigaremos. Pero de hecho sí, hay equipos técnicos que han estado trabajando y que inclusive continúan trabajando en la escuela y que bueno, es de los insumos que nosotros nos nutrimos para poder informar en ese sentido a la población.